Comentando el señor rector, Facundo, al igual que otros compañeros en la universidad, son de una etnia indígena, muy radica, particularmente Facundo y su familia vienen de una comunidad de Jalisco, de Mesquití, y radican en Tlatecos, en una comunidad de Tlatecos. De ahí que, bueno, Facundo, además de sus estudios ya en Zacatecas, en esa comunidad, sus estudios universitarios han sido desde preparatoria, en la prepa 3 de la universidad, y la licenciatura en Derecho, en la institución académica de Derecho. Quiero señalar a la prensa, muchas gracias por acompañarnos, quiero comentarles, en la universidad hay varios compañeros que son de la misma etnia, particularmente en Derecho. Tenemos otro compañero que se llama Lucio López, de la misma comunidad que Facundo, él está en sexto semestre de semiscolarizado, pero también tenemos de otra etnia que son de la etnia Nahuatl, ellos son de una comunidad de la Huasteca, Veracruzana. Tenemos cinco estudiantes de Derecho, una de ellas también con el mismo perfil que lleva Facundo, de promedio, de excelencia, y sabemos que hay otros en la universidad. Y para nosotros, tú representas un orgullo universitario. En ese sentido, habíamos preparado darte un pequeño reconocimiento, y a su vez también resaltar todo lo que ha mencionado tu director, en el sentido de que el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, la constancia, que lograste vencer todos los obstáculos que se te presentaron, y pues que hoy tienes un gran logro, eres licenciado en Derecho, ya estás titulado, puedes tener una ruta, un camino, que puede haber oportunidades para tu comunidad, que es muy importante, que puedas ser punta de lanza, para que puedas tú atraer a más jóvenes a la institución, y te reitero, para la universidad, tú eres un orgullo, muchas felicidades y gracias que están aquí con nosotros, por lo que nos hacen. Y pues, la mera verdad, igual, como me considero un orgullo de la universidad, yo también me siento muy orgulloso de haber combinado en esta casa de la Guasa. Y pues, hacerles un último comentario, que la lucha ya la hicimos, ya está hecha la lucha, hemos terminado la carrera, y quiero pedir, y espero seguir teniendo el apoyo de toda la gente, para conseguir algún empleo, creo que es mi principal sueño también, espero contar con todo el apoyo, y sería todo, pues muchísimas gracias, la familia de Facundo González agradece a todos. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, otorga el reconocimiento a Facundo González Reza, regresado del programa de la Licenciatura de la Unidad Académica de Derechos, por su destacada y ejemplar trayectoria académica, de Zacatecasac, junio del 2019. Gracias.